Ok amigos, les haremos una sola pregunta. ¿Cuál es la serie más grandiosa de todos los tiempos? Algunos dirán que es Betty la Fea, nosotros decimos que es Malcolm, el de en medio. Así que no se diga más y vamos a me mordí. ¡Comenzar! Me mordí la lengua y no sé si fue por mentirles porque también están series grandiosas como Breaking Bad y Mejor Llama a Saúl. Pero el tema de hoy estará muy fregoncísimo, así que vamos a darle, no lo olviden. Esperate. Yo soy Rodo y este. ¡Ey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. Yo soy Rodo. Y yo pardo. Y traigo una mordidota que me descontroló horrible. Todo por echar boruca en el intro, ya que estábamos diciendo que la mejor serie de televisión es Malcolm, el de en medio. Por eso le hicimos su Book Tag. Pero aquí a nuestro alrededor algunas personas dicen que es Betty la Fea, otros dicen que es Breaking Bad. Mejor Llama a Saúl. Croc, ¿cuál es tu serie favorita de televisión? ¿De televisión? ¿O de series? Ya no existe la televisión. Aunque no lo crean, la televisión todavía existe. Hace unos días que entré a mi nuevo trabajo y no teníamos internet. Estábamos viendo Venga la Alegría y yo creí que era Azteca 13 y es Azteca 1. Uy, no. Bueno, mi serie favorita, al menos de Netflix, es The Witcher. The Witcher. Órale. Y más porque tiene su videojuego. Después hablaremos de esos temas. Así es. Pero bueno, quiero que se la pasen genial, se la pasen chido y comercialote. Se lo incrustamos a ustedes en este momento. Queremos mandarle un saludito a mi querido amigo Nahum, que es el presidente, líder, ¿cómo se le llama? Este... El mero mero. Ese mero. CEO. Si pueden ver bien chido esto que está aquí enfrente de ustedes, pertenece al trabajo que hacen en 3D Level Up Creations. Yo leí 3D Level Up Creations. Pero bueno, dejaremos el link aquí abajito. Son impresiones en... A ver, a ver, cerca de la tercera dimensión. ¿Cómo se le llaman estas impresiones? 3D. Sí, impresiones 3D. Vean, ahí está un libro con el simbolito de YouTube. Nice. Ahí estoy yo. Ya debo cambiar esa foto porque es muy vieja y estaba mucho más delgado. Y por acá está la poderosísima en supe. En supe. Sí. Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Si quieren trabajitos de este tipo, pueden pedírselos directamente al link que les vamos a dejar aquí abajito. Querido amigo Nahum, te agradecemos mucho estos regalitos. Son separadores del libro increíbles. Nice. Y bueno, después de la mordida, después del niño ahogado, vamos a darle con el Booktack. Booktack. Malcom. Malcom. Y lo escribiste así, ¿eh? Malcom. Eres maestro de español y cometes unos horrores de... Bueno, este era un nombre. ...buro grafía. En nombres no se puede decir nada. Malcom, el del medio. Malcom, el del medio. Si ustedes no han visto Malcom, el del medio, póngale pausa a este video. Vayan, dediquen unas horas más valiosas de su vida para ver esa serie televisiva. Sí, sí, sí. Quienes crecieron en los noventas, fue el mismo impacto que generó Dragon Ball Z. El mismo que nos cambió la vida a nosotros ver a Malcom. Aunque ahora que estamos más grandes nos damos cuenta que él era el verdadero villano de la serie. Pero bueno, de eso ustedes sabrán mejor. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos con la primera pregunta? Pregunta, efectivamente, Malcom. Pregunta número... Uno. Porque tiene seis. ¿Seis? Ah, sí. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Muy bien. Libro difícil de leer por su alto grado de complejidad. Mira, el otro día se los dije a ustedes que yo leo y escribo. De hecho, ahora que recibimos nuestros útiles escolares, estoy buscando la manera de que el pardo SR388 me regale esos útiles escolares porque va a comprar otros. No, mi chau. Donde hay varo, pues uno no puede hacer nada. Sí, claro. Porque precisamente a veces leo cosas para entretenerme y otras para capacitarme. Y uno de los libros más pesados que he estado leyendo en estos últimos tiempos, que ahora ya hasta lo perdí, según yo lo había puesto aquí cerquita. Ok, no, aquí está. Ya, ya, ya lo tengo. Es el de los conceptos elementales del materialismo histórico. Esta es de Marta Harniker. Aún con mis escritos que tengo, aún con mis notas, este libro, así como lo ven, me costó 10 pesos. Está todo roto. Lo quise comprar en Amazon, pero la edición nueva está muy cara. Y la verdad es que ahorita económicamente tenemos que ahorrar porque tenemos muchos gastos. Sin embargo, es uno de los libros más valiosos que he leído en este 2022 y me ha costado, como no tienen idea, ha hecho que regrese a otras lecturas. Que me ponga a leer algunos textos. Por cierto, les aconsejo que vayan a ver Google Academy, que es donde encuentran muchísimas cosas verdaderamente increíbles para aquellos que les gusta estudiar a profundidad temas de filosofía, temas de pedagogía, lo que ustedes gusten y manden. También, este es el libro que más me ha hecho sufrir en estos últimos tiempos. Materialismo histórico, delicatesens para todo el mundo. ¿A poco se la esperaban? Yo digo que no. No, no se la esperaban. Pero sé que hay muchos en el canal que consumen este tipo de literatura y porque me han pedido que reseñe cosas así, pero no me siento todavía al 100% preparado. De hecho, estamos preparando algunos trabajos un poco más complejos para traerles, pero este mes nos hemos entretenido con los booktags. Así que no se me asusten. Pronto tendremos materialismo histórico, filosofía y más historia y apologética en el canal. Nice, nice, nice. Nice to meet you. Muy bien, vámonos con la número 2. Vámonos. Riz, Riz. Tengo que rellenar las calabazas con pimienta frita y polenta. Freír los medallones con... ¡El angelote! ¿Dónde están los guantes? ¿Quieres que busque? No, tú continúa. No hay tapetes, no hay toallas. Necesito algo. Traeré una toalla del baño. No, no hay tiempo. Tiene que salir exactamente a las 5.38, no 39 ni 37. ¿Y qué vas a hacer? Solo puedo hacer una cosa. ¡Riz, no! ¡Sí! ¡Necesito espacio! ¿Dónde? ¡Quita los guantes! Oye, ¿quién era el primer personaje? Eh, Malcom. Ah, ok, Malcom. Bueno, él es muy inteligente. Le leían desde el embarazo. Espero que mi princesa hermosa ya sea muy inteligente. No ha nacido nuestra hija y ya lee más que cualquier mexicano promedio. ¡Uy, no! Ok, ahora sí, pregunta número 2. Un libro, un libro. Oye, espérate. Riz también era inteligente, pero a su modo. Tenía algunas facultades. Sus dotes eran... Sus dotes eran en la cocina. Pero no queremos hablar de Laura Esquivel hoy. Otra vez. Porque siempre hablamos de ella. Por eso le cambiamos el asunto. Entonces es... Una de las cosas más chidas que pasó... Un arco de la serie que tuvo gran relevancia fue cuando Rey se fue al ejército. Y me recordaba a Bobo Espoja porque puso la mente en blanco. La mente en blanco. Era una... Soy una máquina de combate afinada. Ok. Dice... Un libro que... Obviamente en el ejército. Tú ni el servicio militar hiciste. Ah, ya, ya, déjame decir la pregunta. No ha sacado tu cartilla. Déjame decir la pregunta. Un libro que hable de guerras o el ejército. Saquen su cartilla. No de vacunación. Su cartilla militar. Sean responsables. Ok, un libro que hable de la guerra o del ejército. Y no sé por qué no les he traído esta reseña. La guerra no tiene rostro de mujer. Cuando empecé a reseñarlo sentí que era demasiada la responsabilidad. Y me agüité. No me sentía preparado en ese momento. Pero creo que ya estoy listo. Sin embargo, hay cosas que ya no recuerdo muy bien. Tendría que darle otra leída. Pero este sin duda alguna es uno de los libros más impactantes en mi vida como lector. Que he leído. Y que su tema principal sea la guerra. Porque estamos acostumbrados a que los personajes protagonistas siempre sean los hombres. Y ustedes conocen el respeto que tengo al feminismo. Y también la madurez con la que hablo de estos temas. Sin embargo, el papel que tuvo y tiene a la mujer en todos los aspectos que acontecen en el mundo es importantísimo. Y en la guerra no fue la excepción. Este libro de Svetlana Lisiewicz, quien fue ganadora del premio Nobel de Literatura en el 2015, es espectacular. Lo recomiendo bastante para todo tipo de público. Creo que todos alguna vez deberían leer siquiera un libro de Svetlana Lisiewicz para que vean lo que es llorar, sufrir, sentir que la mente te va a explotar. Porque tiene unas descripciones realmente brutales. Entonces sí, cuando Riz se convirtió en soldado, me imagino que si leía esto quedaba más traumado. Yo digo que sí. Está muy chido. Svetlana Lisiewicz es la misma que escribió Voces de Chernobyl. Entonces, de que hay calidad aquí, hay calidad. Investigaciones impresionantes siempre con... ¿Cómo? ¿Alexana? ¿Alexandra? ¿Cómo? La otra. No, Svetlana Lisiewicz. Es somero. Muy bien. Lo que el pardo quiso decir... Es somerengues. Es que no domina esa palabra. Es que no domina el ruso. Solo el alemán. Número 3. ¡Dui! ¡Dui! ¿Cuánto pesa mi cabeza? ¡Cero! ¡Cero! Y uno de los más entrañables. Sí, sí, sí. Esta pregunta me gustó. Ok. Porque dice, nombra a un personaje... Por cierto, nosotros inventamos este multa. Nombra a un personaje con el mejor desarrollo de un libro. Y pues, Dui, no sé, yo siento que dentro de la serie, fue de los mejores personajes que se desarrollaron desde niño. Sí. Desde cómo fue creciendo hasta darle total personalidad. En la música también, que estábamos hablando de eso, que era muy buen músico. Sin embargo, pues nos fuimos por esa vertiente del mejor desarrollo de personaje de la serie. Pues en este caso, de un libro. Para que vean que el pardo le gusta también hablar. Poquito, poquito. Poco, poco. Que me sofoco. Mira, quiero mencionar un libro que es muy importante. Y que hay algunos seguidores del canal que han llegado por primera vez. Y lo han hecho gracias a mi reseña que hice de La Nube Estéril. Por cierto, este libro ahorita está cobrando mucho auge porque le han sacado nuevas reediciones. Pero el personaje principal se llama Pedro. Y él es un chico que crece en el campo, pero en nuestra zona árida. Porque es el valle del Mezquital. Y pareciera que él no tiene posibilidades de salir adelante. Pero se va a estudiar y al regresar a su pueblo, él quiere sacarlo adelante. Pero se va a enfrentar con temas sociales que lo harán chocar con pared. Y en lo personal, en estos últimos tiempos, el mejor desarrollo de personaje que he podido leer ha sido en La Nube Estéril, drama del Mezquital de Antonio Rodríguez. Ahí está. El libro que reseñé lo tenía yo conseguido de la biblioteca, pero yo tengo mi propio libro, mi propia edición que es esta, editada por Ediciones Mayagüel. Si quisiera alguien comprar este libro, hágamelo saber. Yo tengo el contacto directo con estas editoriales porque no es muy conocido. Sin embargo, es uno de los libros más famosos de esta región. La Nube Estéril. Realmente, si lo leen y son mexicanos o hidalguenses, se van a llevar una sorpresa impresionante. Y si son extranjeros, creo que es una buena manera de conocer verdaderamente al pueblo mexicano con La Nube Estéril. Yo creo que lo catalogo o lo posiciono en el mismo valor que las batallas, o en la misma posición que las batallas en el desierto. ¿Son libros así escrito por un extranjero? Así es, por un portugués. Un portugués. Un portugués. Muy bien. Muy chido. Nice. Famoso por su calidad. Delicateses. Muy bien. Vamos con la número cuatro. Número cuatro. Lois. Lois. La mamá que nadie quiere. Ninguna madre puede ser tan cruel con su propio hijo. ¡Mamá! ¡Por favor, déjame volver! ¡Tengo frío y tengo hambre! ¡Por favor, reparad el techo! ¡Pintaré la casa! ¡Haré lo que sea así! ¡Déjame volver! ¡Déjame vivir bajo un techo! ¡Quiero estar calientito! ¡Mamá, por favor! Bueno, podemos hacer un convenio. Otra vez es quien sabe. Todos lo quieren. Menciona a la mamá. Me encanta porque cuando ven las mamás, la serie de Malcom, el de en medio, siempre se ríen con ese personaje porque se identifican. Menciona a la mamá. ¿Vas a ser enojona como personaje de un libro? La mamá de la mamá de la mamá. Sí. Ok. ¡Dale con la pregunta! Ya te lo dije. ¿Qué? No, ni me das con la sentencia. No, lo siento. Menciona a la mamá más enojana, enojona. Ojana significa familia. Como personaje de un libro. Y tu familia nunca te abandona. Quise especular en qué madre podría poner aquí, pero creo que todos estarán de acuerdo conmigo. La peor madre del mundo es la mamá de Shazam. En las películas, pero en los libros, la peor madre del mundo es la mamá de Carrie. Esta tipa sí merece lo peor. Y recuerdo que este libro de Carrie lo encontré en la Feria del Libro del 2019. Ahora está la Feria del Libro del 2022 en Hidalgo. Y vaya qué joyitas. Les presumo otra vez mi edición de 1974 de Stephen King. Esta mamá sí es realmente brutal. Creo que deberías leer este libro de King. Yo lo recomiendo como la primera opción para adentrarte al universo de Stephen King. De la lectura y de King. King es sencillo, tranquilo, pero muy, muy bueno. Además, las películas hay unas fregoncísimas, otras no tanto, pero siempre te hacen pasar el rato. Los remakes. Ok. Nice. Reneix. Nice to meet you. Número cinco. Número cinco. Vamos con el buen Craig. Esta es una que todos se saben. Por los pasillos ya viene Lois. Ah, sí. Bueno, vas a poner imágenes de todos. Sí, 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 de todos. Los ubiquen. Libro donde exista un amor imposible. Oh, un amor imposible. Oh, mira. Me voy a regresar con los dos que mencioné hace rato porque de hecho tenía yo uno para una respuesta y otro para otra respuesta. Pero los mencioné a los dos y otra vez los vuelvo a mencionar a los dos, a La Nube Estéril y a Las Batallas en el Desierto. Aquí está Carlitos con Mariana, que todo mundo sabe qué onda con esa relación. Era 100% imposible y nadie podía hacer nada para remediarlo. Y si no lo han leído, créanme, no pueden llamarse lectores si no han leído Las Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. ¿Tú lo has leído? Sí, 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 sí. Sí, lo creo. No me pregunto a mí. Ok, aquí hay un amor imposible, pero acá también hay un amor imposible y aquí no es un amor entre hombre-mujer o hombre con hombre, mujer con mujer. Aquí no tiene nada que ver con la sexualidad. Aquí es amor verdadero por la tierra en donde naciste. Pero por querer salvar tu tierra, te das cuenta que a veces eso también resulta muy complejo. Y el amor que sentía Pedro por su glorioso Valle del Mezquital es también algo imposible. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Esto me puso... Truste. Medio truste. Así que vamos a avanzarle. Número 6. Steve. 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 Steve o Stevie. 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 Ok. Dinos un libro que toquete más sobre la discapacidad. Antes de que nos critiquen, investigamos. Nuestra investigación fue directamente en Google. De dos segundos, sí. Porque le pregunté al buen pardo SR388 si el Alzheimer es una discapacidad. Así es. Porque hay que ser muy responsable cuando se hablan de estos temas, a pesar de que estos videos son más para cotorrear. Estoy ya avanzando con este libro que es Las Mil y Una Pijamas de Pamela Pulido. Le leemos dos, tres paginitas cada noche a nuestra princesita. Por eso lo repetimos, nuestra princesa aún no ha nacido y ya ha leído más que cualquier mexicano promedio. Bueno, que el porcentaje. Sí, sí, porcentaje, porcentaje. Pero aquí nos presentan a un abuelito. El abuelito Juan tiene Alzheimer y es a través de sus pijamas como él va contando historias que permiten comprender lo que él ha pasado, sufrido y lo que él desea y necesita también. Entonces, vaya manera tan hermosa de abordar esta discapacidad. ¿Cómo me lo comentaste? Discapacidad. Discapacidad degenerativa del cerebro. Ok, discapacidad degenerativa del cerebro, el Alzheimer. Así que lo recomiendo bastante de nuestra querida escritora Pamela Pulido. Tengo entrevista con ella en el canal. Vayan a verla. Si la quieren conocer, ahí está la entrevista y si quieren obtener su libro, también ahí les dejo los links en la descripción. Literatura infantil recomendada para niños a partir de siete años en adelante. Yo se la estoy leyendo a mi niña que tiene siete meses en adelante en la pancita. Pero bueno, está padrísimo. Las mil y una pijama. Así cada que le leemos a mi princesa, patea bien recio. Ahí está. Como mula. Jale, número siete. Número siete. Un personaje que tenga doble personalidad. Oh, ¿y por qué? ¿Y quién es ese personaje? Jala, Jala. Ajá, Jala. Mejor conocido como Heisenberg. Heisenberg. ¿Tres mil dólares les parece justo? ¿Qué? Eso cubriría la nevera, daños colaterales, pagaría mis tarjetas de crédito y por fin repararía la transmisión de mi auto. Solo por lo que pasó. ¿Quieres que te prestemos tres mil dólares? Víctor, sé que les incomoda prestarle a la familia, así que hablemos claro. Con tan solo una llamada puedo hacer que los encarcelen por arriesgar a menores. Así que el dinero que les pido no es prestado, es un soborno. Es como tu hermano, Vázclef, una vez más. Padre de día, creador de metanfetamina azul de noche. De noche. Y les quiero mostrar este libro porque supuestamente el hombre que tengo frente a mí, no lo leyó pero escuchó el audiolibro. Sí, 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 sí. Y quiero presentarles ahora El traidor de Anabel Hernández, el diario secreto del Hijo del Mayo. Parecieran sencillos estos libros pero no lo son y tú me darás la razón. Confirmo. Porque si no lo lees con el corazón, solo te quedarás pensando como panzón. Estos libros hablan precisamente de esta doble personalidad que tienen los delincuentes en la que pretenden vivir de manera tranquila, ostentosa, muchos de estos rufianes hacen cosas buenas para el mundo, para la sociedad. Por ello se ganan el cariño de la gente o de algún sector de población, no de toda la gente, porque ahora sé que no debo decir gente para generalizar, porque eso es algo muy ofensivo. Pero sí hay sectores o algún grupo de población que los admira bastante, pero la realidad de estos personajes es que están listos para hacer atrocidades por completo. Entonces debemos tener madurez también al analizar este tipo de aspectos, tanto en una serie televisiva, en una serie de streaming, en una película, en un libro. Por eso les traigo este personaje y me ha llamado mucho la atención que otra vez Anabel Hernández está en el ojo del huracán. No quiero hablar más del tema porque está candente el asunto, estos problemas tan fuertes a los que ella como periodista e investigadora se ha enfrentado. Por eso me encantaría saber si les gustaría a ustedes ver más reseñas de literatura de Anabel Hernández. Pero sí, cerramos con el diario secreto del Hijo del Mayo, el traidor y esta doble personalidad que tienen los delincuentes. Así es, baby. Muy bien, vámonos con la número 8. 8 y 8. 8 y 8. No encuentro fallas en su lógica. Oh, no encuentro fallas en su lógica. Recuerdo que esa era la 1, creo que te hiciste bolas. Este, no. Esa era la 2. Un libro. Un libro. Un libro que... ¿Qué? Te asombró por lo bien inscrito que estás, sí. Me asombra cómo revolviste las preguntas, porque aquí las tenía yo anotadas también. No, no, no. Ahí tengo evidencia, ahí tengo evidencia. El libro... Ah, yo también tengo evidencia aquí. Captura antes de que borrase el mensaje. Ahí está, mira, ahí está. Ay, míralo, malvado. Ahí está, en el 8. Ahí está, en el 8. Ah, ¿verdad? Ok. El libro más perfecto que he leído, sin duda alguna, me costó trabajo comprenderlo al principio, porque si no estás acostumbrado a este tipo de literatura, te hace sufrir. Así como me hace sufrir luego el pardo de ser de 3, 8, 8. Porque es mi director creativo y a veces no me da ideas, no me da ideas y la cabeza tampoco me da. Pero quien sí me da ideas para ilusionarme en el mundo de la literatura es nuestro querido hermano Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Y su libro de ficciones. Por ahí tengo el Alep. Pero la neta, entre el Alep y ficciones, yo me quedo con las ficciones. Cada uno de los cuentos cortos que vienen aquí son absolutamente perfectos. Probablemente cuando no tienes tanta experiencia lectora y los enfrentas por primera ocasión, no los vas a disfrutar tanto. Pero créeme, si tú ya eres un lector un poquito más experimentado y los lees con paciencia y sobre todo permites que tu mente pueda viajar en estos universos que crea Jorge Luis Borges en cada una de sus ficciones, te darás cuenta que este es uno de los libros más maravillosos que se han escrito en la historia moderna. Ojito. Ficciones. Ahí está. ¿Y este qué personaje era? Este, este, no, no encuentro fallas en zoológica, el meme. Ah, ok. Sí, sí, sí. El meme por excelencia. Así es. Sí, está muy padre. Si ustedes han leído a Jorge Luis Borges, creo que me darán la razón y hay quienes lo critican, pero porque también el nivel intelectual con el que lo hacen tiene también su lógica. Pero de ahí en fuera, wow, Jorge Luis Borges es verdaderamente increíble. Una joya. Una joya. Nice, nice. Nice. Vamos con la número 9. Vámonos con la penúltima. La penúltima, Jamie. Ahora, Jamie, llegó el momento. Solo hazlo como lo practicamos en la cuchillera. Estoy a punto de perder mi dinero. No me gusta. Vaya, 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 vaya. Toda la familia está junta. Deberíamos celebrarlo cenando el... Un libro que siempre pierdes Ah, un libro que siempre pierdo Mira, no es que lo pierda Pero siempre se va de mis manos O se me va de las manos Ni siquiera lo puedo enseñar Porque el día de hoy lo perdí No lo he perdido Pero me lo pidieron prestado Uy, no Tenía muchos, algunos me los pidieron prestados Otros me convencieron para vendérselos Otros los doné Pero es uno de mis libros favoritos Y es el de Leyendas y Tradiciones del Arenal De René Espinoza Sánchez He tenido muchísimos aquí Por eso guardo con mucho cariño Este de La Nube Estéril Porque no quiero prestarlo ni regalarlo Pero me da gusto que a mucha gente O a otra vez dije gente A muchas personas Les agrade este tipo de literatura Y me lo consigan, me lo pidan Lo malo es que la editorial Ya no lo está imprimiendo Traté de hablar con la familia De René Espinoza Sánchez Para que lo sigan imprimiendo Y tengamos más ediciones En nuestras manos Y pueda llegar a más lugares Pero ya es difícil El último que tenía Me lo consiguió un amigo Y no me lo ha devuelto Y es el libro que siempre pierdo Pero porque lo quiero mucho Y espero tenerlo por aquí Y ya no prestárselo a nadie A nadie más Si quieren saber más de ese libro En el principio del canal Pónganle ahí Leyendas y tradiciones del Arenal Ya hice reseña He hecho bastantes audiolibros De cada una de sus historias Y ahí pueden encontrar Más acerca del mismo De ahí en fuera Pues no lo tengo Solo pondré una foto Presumiéndolo Sí, sí, sí Muy bien Y la última Francis Sé lo que vas a decir papá Y créeme Estoy de acuerdo contigo No hay excusa Para lo que acabo de hacer Fui un idiota Inmaduro Y atolondrado Y en verdad lo siento Yo solo espero Que a pesar de todo Me des otra oportunidad Que admito No merezco Pero si fueras Tan generoso En perdonarme Sé que recuperaré Tu confianza Con Francis Cerramos Me enseño a un personaje Que siempre se mete en problemas Con esa respuesta Quiero preguntarles algo Ahora que He tenido Un poquito más de tiempo Para leer Porque de momento En mi nuevo trabajo Tengo espacios muertos En los que tengo que estar Esperando A que un evento termine O a que Una reunión también termine Me he puesto a leer Todo tipo de literatura Libros que me han regalado Libros que editoriales Me han hecho llegar Libros que por gusto Quiero leer Como el primero Que les enseñé De materialismo histórico Pero también Me he estado arriesgando Con cosas Que nunca pensé Retomar aquí en el canal Uno de los escritores Que más critican Los amantes De la literatura Es a Paulo Coelho Porque Si leíste su primer libro Te agradó Tal vez Bueno no su primer libro Pero si su primer libro Más famoso Te agradó Después te diste cuenta Que los demás Sonaban Muy similar Pero yo Regresé a ese primer libro Famoso Que lo leí Cuando iba a la secundaria Y que en su momento Me agradó Y que actualmente Puedo decir Sí Para la gente Que se acerca A la literatura Para la gente Que necesita Esas palabras En estos momentos El alquimista No es tan malo Entretuvo Y si hay cosas Con este book tag De Malcolm El de medio Esperamos Si son nuevos Si son nuevos En este canal Aquí hablamos De libros Y los invitamos A que se suscriban Compartan Comenten Allá abajito Nos hablen De sus experiencias Lectoras Nos compartan Sus consejos Y si estén Sus posibilidades Económicas Den un gracias O activen Una membresía Porque eso ayuda Bastante Al canal Sí Así que No quieres decir Algo más Que si hacen Este book tag Que nos etiqueten Hay que etiquetar A alguien también Ok Etiquetamos A quien podrá Hacer A la física De los libros Para que haga este book tag Etiquetamos A Este Ay jole Se me olvidó Cómo se llama Uy no Metroy Books No Algo así Ahorita te lo pongo No me acuerdo Cómo se llama Y siempre lo veo En Instagram Espérame Voy a observarlo Aquí No quiero equivocarme No quiero Es que él siempre Me sube videos Y me manda mensajito Metboy Talks Algo así No Aquí está Oh maldita sea ¿Por qué nos está pasando Esto en la grabación? Uy no Porque no pensaste Antes de No No pensaba etiquetar A nadie Metbooks Ahí está Voy Metbooks Quiero que haga este libro Meetbooks Voy Meetbooks Quiero que haga este libro Y por ahí si está Liber in the dark También me encantaría Ver cómo reaccionan Ante este tema Entonces Esos tres Están etiquetados La física de los libros Voy Metbooks Y Liber in the dark Así que no lo olviden Yo soy Rodo Y yo pardo Y este Es su canal Quien dijo que no se podía Viralizar con libros Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!